La población tendrá la oportunidad para deshacerse de aparatos electrónicos y eléctricos y al sumarse permitirá que dichos residuos se aprovechen de manera sustentable a través del reciclatrón, iniciativa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Durante dos días al mes, la SEDEMA destina un espacio para la recolección de estos desechos electrónicos, nombrados e-waste, debido al problema ambiental que generan al combinarse con los residuos de los hogares. En esta ocasión, el acopio tiene lugar en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco hasta este sábado, mientras que el próximo reciclatrón está previsto para el 28 y 29 de febrero en el Zoológico de los Coyotes en la Alcaldía Coyoacán. A cambio de los residuos, los asistentes reciben materia compostable elaborada por alumnos de la UAM Azcapotzalco del Taller de Residuos Orgánicos, en donde la poda de los árboles y los desechos de la cocina se transforman. Con estas acciones, la sociedad contribuye en la cadena de reciclaje necesaria para disminuir el impacto ambiental que genera este tipo de desperdicio.